Miren esta es la partida, me dieron feria al principio Loadout, 40 personas Me lo dijo Activision, Activision dímelo Mi Eugin07, muchas gracias por la sub Si quieres que sea la PPSH comenta, comando PPSH CW o PPSH VG Depende cualquiera, de Vanguard o de Cold War Pai Igual ahí están mis mods y se tiran para mods, please No lo quería guaypear, pero no tenía de otro, me lo iban a robar No, no me tenía que agachar aquí Corre de comunicación desactivada, buscando ubicaciones enemigas Quédate ¿Qué? ¿Cómo esa bala no le entró, güey? El gas está muy cerca, la zona está marcada, ataque UAB enemigo activo Seguida con licitud, ataque a la mano ¡Vamos! 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 Gol ¿Qué acabo de hacer ahí, güey? ¡Ataque de vacío, aliado y al... ¡Hijo de... ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! ¡Vas acercándote! ¡Reubicando zona segura! ¡Aquí! ¡Ah! ¡No ven! ¡No ven! ¡No ven! ¡No ven! ¡Los refuerzos están en camino! ¡Coordenadas enviadas! ¡Terrible! ¡Recibí la solicitud! ¡Ataque de recibo activo! ¡Ahí vamos por más gente acá! ¡Otra de con ubicaciones activada! ¡Bescando ubicaciones! ¡Muerdos! ¡Estás maldito! ¡No, no, bro! ¡Eres maldito! ¡Vamos! ¡Uno de tus aliados volvió alguien! ¡Da una de fragmentación! ¡Ah! ¡Que destrua! ¡Llama! ¡Llevo 20! ¡Y me quedan 30 todavía! ¡Por cierto! ¡No, vengamos! ¡Solo, vengamos! ¡No mames! ¡Era mío, güey! ¡El que sigo vengamos! ¡No, vengamos! ¡La ventana es tuya! ¡No, vengamos! ¡No, vengamos! ¡Llamad! ¡Estás disparando! ¡H versus! Está completado. Uno de tus aliados volvió al juego. Ordenadas marcadas. Mierda confirmada. ¿Qué? 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 Está haciendo reto No, no es un reto Pero estoy intentando sacar Sacaron gameplay con la H4 Blixen No lo quiero, guaypear ese bato Para que siga apareciendo Recibiendo fuego Oh, behind us bro ¡Oh, f**k! ¡No! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, man! ¡Estoy llegando! ¡Miembro del pelo son redesplegados! ¡Miembro del pelo son redesplegados! ¡Ya no es posible! ¡El gas avanza! ¡Nueva zona segura localizada! ¡La zona está marcada! ¡Aquí Fénix 3! ¡Ataque en camino! Ok, ese bato lo tengo que dejar ya, güey Hay mucha gente aquí, eh Ok, tengo gente aquí enfrente ¡No, mami! ¡Me lo ganaron, güey! ¡Ay, güey! ¡No, mami! ¡Me lo ganaron, güey! Entré 38 ¡Me quedé a dos de mi PR, güey! ¡Ah, a la madre! ¡H4 Blixen! ¡El arma más rota! ¡El subocial más rota que ha estado en Warzone, güey! ¡A la madre, güey! Impresionante esta partida, güey ¡Sin morir! ¡No morí ninguna vez! Se sacó nuclear, güey ¡No morí, verdad! ¡No morir, güey! 38 kills sin morir, güey ¡Mi madre ni en multis! ¡Ya fue a 39! ¡Cu SAML po Whose Você Coitide 9 Gente, el clasboro de su mamá Pero al rev時aje que ha solo usado en Warzone O sea, el recoil que tiene es muy poquito El daño que tiene es impresionante 54 balas para la clase Te alcance para guayperte a un squad entero O sea, está rotísima Sin pedo la mejor arma Y si el arma les funciona o les sirve Pueden dejar su like Suscribirse al canal Actuar la campanita Y comentar los videos Para no perderse de mis videos